Mamoplastia de aumento. Cuando hablamos de una mamoplastia de aumento hablamos de un aumento de mama con un implante, con unas prótesis. Esto va a suponer, de entrada lo primero, elegir por dónde se va a hacer la cicatriz. Si puede ser alrededor de la areola, puede ser en el surco de la mama, puede ser en la axila o puede ser por vía abdominal si hacemos una abdominoplastia, pero lo más tradicional es la areola o el surco de la mama y por qué no la axila. Luego está dónde se va a poner ese implante, si se va a poner detrás de la glándula mamaria o se va a poner detrás del músculo pectoral o por qué no si se va a poner en un plano doble utilizando tanto el músculo como la mama y entonces hacemos lo que se llama una técnica biplanar o dual playing technique la cual nos permite conseguir, combinándolo con el implante apropiado, hacer levantamiento de mama sin mayor cicatriz que las que ya hemos hablado, la imprescindible para trabajar e introducir el implante. La mamoplastia de aumento puede ser combinada con un levantamiento de la mama también. Cuando se combina con un levantamiento de la mama, entonces la cirugía se llama mastopexia, lo que corresponde al levantamiento que puede ser o no con un implante y a la hora de usar un implante, si la mama tiene tamaño suficiente, el implante puede ser fabricado con la propia mama de la paciente y si la paciente lo que tiene es la mama caída pero está vacía y quiere un resultado con un implante, pues se combina con el levantamiento de la mama de lo que es la areola y tesón en su lugar, la colocación de un implante. En este momento usamos implantes de última generación que nos permiten una serie de ventajas que los que usábamos hace pocos años pues ya no tenían y así vamos adaptándonos a lo que las nuevas tecnologías nos van ofreciendo para siempre darte lo mejor. Desde cuando empezamos a superar hace 28 años hasta el día de hoy, nos hemos preocupado por siempre usar implantes de última generación, no te conformes con menos porque es para ponerlos dentro de tu cuerpo. Mamoplastia de aumento, muy solicitada y una cirugía que de verdad da mucha satisfacción a los pacientes.